Quisiera que me pudieras perdonar por todas esas veces que te hice yo llorar Me diste vida y mucho amor, tú tenías la razón, te dedico esta canción con todo mi corazón Mi jefita tan bonita, a ti te debo todo, me enseñaste buenos pasos desde que era morro Pase lo que pase, siempre puedo contar contigo, jamás me diste la espalda, me enseñaste buen camino Nunca quise ser de daño, pero este juego es muy extraño, lleno de culebras que te atrapan con engaño Mamá quiero que tú sepas lo tanto que lo siento por no haberte hecho caso Cada día me arrepiento, lloro de coraje, quisiera regresar el tiempo, Dios escucha mi mensaje Estoy cansado del sufrimiento, no hay manera de pagarte por todo que me has dado Solo sueño en abrazarte, madrecita yo te amo Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Límpiate las lágrimas por favor, ya no llores, yo sé que fui muy malo, cometí muchos errores Me llena de tristeza, te casé puros dolores, cuando estaba en la cárcel tú me ibas a visitar No te preocupes madrecita, yo un día voy a cambiar No me van a poder parar, por ti voy a triunfar A todos voy a enseñar, que si lo puedo hacer Eres un ángel de los cielos, tan más linda mujer Tu apoyo me da poder, tratarte bien es mi deber No me quiero yo perder, tú si me puedes comprender Trabajaste y luchaste, duro toda la vida Me sacaste del oscuro porque solo me perdía No me puedo olvidar, tu esfuerzo cada día Batallando en la cocina, para hacernos la comida Me defendiste de mi hermano, cuando él me quería pegar Tu corazón de gran tamaño, enseñando la verdad Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Me levantabas en las mañanas, para llevarme a la escuela A tu madre la extrañas, para descanse mi abuela Dices bien muchos ejemplos, y todos eran buenos Puse atención a tus consejos, para alcanzar mis sueños Deseo un encertico, para poder comparte todo Tu cariño es tan lindo, madre mía Yo te adoro, eres todo un tesoro Y este mundo te apresa más, que la plata y el oro Me llena de alegría, cuando escucho tu linda voz Tú eres prueba, que en esta vida, en realidad existe Dios Aprecio tu compañía, me encanta tu amistad El amor que yo te tengo, será para toda eternidad Brillas bella, como una estrella, más hermosa que una rosa Rezas por tus hijos, en esta vida peligrosa Era la reina poderosa, con una magia maravillosa Si nos separamos, algún día nos volvemos a encontrar Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir Me llena de alegría, poder hacerte sonreír Madrecita linda, ya no te quiero ver sufrir 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 Gracias por ver el video.